Hola, como siempre, ya sabéis un poco la dinámica, levantéis la mano, yo me acerco con el micro y José Luis os responderá la pregunta. ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? A ver, a ver el fondo. Bueno, mientras se anima a alguien, os recuerdo que hay un par de revistas del estético para los primeros que vengan a por ellas, totalmente gratuitas. Y José Luis ha traído algunos libros para vender, para que os lo firme, os lo dedique, con todo su cariño. Dará preferencia a los que hagan alguna pregunta. A 10 euros, el libro. 40% de descuento. 40% de descuento si lo compráis aquí. Por ahí. Bueno, me ha gustado mucho el enfoque, la cantidad de evidencia que has presentado, pero se me fue un poco corto. O sea, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es un poco la idea principal? Porque, por lo que he entendido, lo que estás diciendo es que hay que ser riguroso y estoy totalmente de acuerdo. No sé si por cómo he tenido que terminar de abruptamente, había más mensaje. En la información previa que teníamos en la charla, en algún momento mencionabas el papel de la ideología en los análisis y en los comentarios económicos. Y bueno, pues ahí sí me gustaría hacer un poco de hincapié, porque un tema que yo le di un poco con la idea de sacar es esta noción que observo ahora, yo no soy economista, pero sí se ve mucho en la idea de que la economía neoliberal, y siento meter aquí una cuña que a lo mejor tú estás familiarizado con ese píleto que te lo echan a la cara y tal, pero sí que es verdad que pienso que la economía neoliberal ha conseguido colarnos la idea de que está completamente carente de ideología, de que es un análisis frío, numérico, de una realidad incontestable, y pienso, sin embargo, que hay muchos dogmas por debajo de eso. Entonces me preguntaba si vas a hablar un poco más del papel de la economía, si eres partidario de que la economía, perdón, la ideología, no tiene absolutamente ningún lugar en la economía, o cuál es el lugar que piensas que tiene. Gracias. ¿Me permites entonces hablar de cosas que me he ido dejando decir, pero no sé muy bien a qué te refieres con la economía neoliberal? ¿Quién es? ¿Estás hablando de la Escuela Austríaca de Economía? No, no tanto, estoy hablando de ideas generales, soy profano en economía, ¿vale? Pero cosas genéricas como que el Estado no debe intervenir, que los impuestos son malos, en fin, las pinceladas básicas... No, te entiendo, no sé, vale, el Estado no debe intervenir, los impuestos son malos, todos los impuestos... ¿Hay alguien que diga todos los impuestos, todo el Estado, ni siquiera los austríacos dicen eso? Pero son los que más dicen que hay que eliminar Estado y que los impuestos para ellos es una confiscación del derecho natural que tiene el ser humano al no ser confiscado. A ver, yo lo que defiendo es la explicación económica hecha siguiendo el modelo científico. Y eso lo que hace es buscar evidencias para distintas afirmaciones acerca de la realidad económica. Ahora, ¿qué hacer con toda esa evidencia? Pues es cuestión política. La economía no puede decir, pues no es su papel, es decir que hay que ser más o menos solidarios. ¿Queremos un sistema de salud universal en este país? pues no sé, unos sí, otros no, otros depende de lo que cueste, otros a todos menos a los rubios. Esto es cuestión ideológica de cada uno. Ahora, la economía te puede decir, si alguien hace la afirmación de que un sistema de salud privado al 100% con decisiones individuales de si queréis asegurar o no, lleva a unos indicadores de salud tales, a un coste tal, pues esto ya es otra cosa. ¿Es cierto o no es cierto que el sistema privado de salud cuesta más o cuesta menos? Bueno, hay muchos detalles porque puede ser privado de una manera, privado de otra, con regulación, etc. Pero tenemos que tener unas cuantas pinceladas de lo que suele pasar. Y esto solo lo podemos saber acumulando datos. A mí se me ocurren varias razones por las cuales un sistema privado de salud podría hacer algunas cosas y se me ocurren por las razones por las cuales un sistema privado de salud podría hacer otras cosas, pero hasta que no vea la empiria y no sé cuál de esas cosas prevalece para hacer que uno sea mejor otro para según qué fines. ¿Para qué fines? ¿Indicadores de salud? ¿Medios para indicadores de responsabilidad del servicio de salud? Esto es lo que hay que hacer para la economía. Yo lo que planteo es que en el debate político usemos solamente aquellos mecanismos económicos cuyas consecuencias, perdón, vamos a decirlo bien, pongamos en el debate político solo tengamos en cuenta aquellos mecanismos económicos cuyo fin está avalado. O sea, si alguien propone que tengamos este mecanismo económico porque con esto tenemos este fin, vale, lo metemos en el debate político, si tiene avalado que consigue ese fin. O fines que pueden ser plurales. Y alguien al lado dice, no, pero es que este otro mecanismo consigue, bueno, este que tú decías consigue que la variable X alcance tal valor y la Y tal otro. La variable X, por ejemplo, la media de salud, la coloca muy alta, pero resulta que la universalización del sistema la coloca muy baja. Y este otro pues es al revés. Si es verdad que hacen eso, que tienen que hacer eso, pues tengámoslo en el debate. Y luego que políticamente decidamos ¿queremos más salud en media o queremos más universalidad en media o qué queremos? Pero si viene alguien diciendo, no, tengamos este otro sistema de salud basado en la miopatía, ya que lo he metido con ella, porque consigue unas cosas muy buenas. A ver, demostrame usted, ¿es verdad que este sistema de salud basado en la miopatía consigue cosas buenas? Pues no, pues fuera, eso fuera del debate político. O alguien que diga, no, es que tal mecanismo, tal manera de organizar el sistema de salud, consigue estas otras cosas, y no está basado en la miopatía, está basado en la medicina científica, pero el esquema económico es tal que no hace lo que quiere decir, lo que los proponentes dicen que hace, pues fuera del debate político. dentro del debate político tengamos los sistemas, los mecanismos económicos que tengan avalado sus resultados. Y entre ellos, políticamente decidimos, el economista no debe decidir. Tal mecanismo tiene estas consecuencias, tal mecanismo tiene estas consecuencias. Usted, votante, político, decida. ¿Y no es responsabilidad de los economistas aportar ese tipo de análisis para que se puedan tomar? Creo que ¿dónde estáis? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí está? O ahí debemos estar. Si en algún sector no hay todos los estudios pertinentes, pues les deben demandarse. Y estaría debiendo hacerlo. Pero tenemos ahí varios cientos de revistas económicas deseando publicar análisis novedosos con nuevos datos o para refutar o para ratificar cosas que se van entendiendo que son el caso. Por ejemplo, en sistemas de pensiones podemos hablar. Yo he metido con esta exageración de los rendimientos del sistema de capitalización para las pensiones porque no está calculado de una manera adecuada. Pero yo no he dicho nada en contra de un sistema de capitalización. O sea, ¿queremos un sistema de pensiones de reparto o de capitalización privada? Esto ustedes dirán cuando voten. Yo lo que te puedo decir es que si usted pensaba que le gustaba el sistema de capitalización porque con él espera conseguir que los privados españoles tengan 3.500 euros al mes a euros de hoy, pues si era esa la razón o pídela. Pero no va a ser así. Ahora, si dicen, no, no, hacemos bien las cosas y salen de esta manera. De esta manera con este resultado, o de esta otra manera con este resultado ahora ustedes decidan cuando voten. Esto es lo que debemos hacer. ¿Alguna pregunta más? Hola, mi pregunta es, en tu estimación has hablado tan sencillamente ¿Qué grado de contaminación hay en las instituciones académicas de efectos ideológicos? ¿Y cómo se explica los casos que has mencionado, que has dicho que no querías meterte en ellos? ¿Te refieres a...? Ah, ¿por qué en España...? Bueno, en España no, en general, en tu experiencia. ¿Hasta qué punto están contaminadas las instituciones académicas en la vertiente de economía con influencias ideológicas como algunas que has mencionado? O sea, ¿hasta qué punto está funcionando el sistema? ¿Y hasta qué punto hay gente que está ahí por ideología y no está ahí por méritos académicos? ¿Te das cuenta que te voy a dar mi opinión? Sí. ¿Y que yo no he hecho ningún estudio? Y que puede estar sujeta a todo tipo de sesgos cognitivos por mi parte. Sí, estoy pidiendo evidencias anecdóticas. O sea, pues... Primero te diré, yo he pasado... Yo conozco unas cuantas universidades de España y extranjeros en España, pues en las que he trabajado, en la del País Vasco, en la Carlos III, y he visitado unas cuantas más. Y tengo colegas unas cuantas más. En la Autónoma de Barcelona, en la Popifabra de Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Vigo... Bueno, ahí tengo colegas con los que hablo, ahí tengo incluso estudiantes de doctorado, que hicieron antes de sus compañeros que están fuera ahí. Y, bueno, pues... Yo, cuando voy a dar un seminario, cuando voy a visitar, pues pregunto. Nos enteramos, a lo que vamos a chascarillos. Eh... ¿Cuál es la visión que uno se hace con esto y con lo que luego vienen las publicaciones científicas? Porque ves que hay unas universidades que trabajan y otras que no se trabaja. Eh... Perdón, he visto universidades que debían hacer departamentos. E incluso, tal vez no debían hacer departamentos. ¿Y cuál es la situación en España? Pues de 50 y algunas universidades que tienen departamentos de Economía... Pues eh... Pues mira los rankings. Yo sé que es muy imperfecto esto de los rankings, pero si tienes una realidad mejor, pues cogelá. Coge, a ver... O sea, hay... Más de la mitad de los departamentos de Economía de España tienen, entre todos, unas publicaciones que yo, que soy muy modestito, apenas tengo. ¿No? Ya quisiera yo ser como Kruzman y hacerse de América de Economía de España. Y... Pues eh... Tú dirás... ¿Por qué existen estos departamentos? Pues ustedes votaron a políticos que han organizado el sistema económico y el sistema educativo, que también. Pues no sé por qué, por qué hemos hecho esto. O sea, habrá, habrá bastante de historia, de inercia, habrá bastante de no quieren hacer las cosas, de no atreverse... ¿Crees que es peor en España? ¿Comparado con qué? Con la media universal del cosmos. No, pero... Del cosmos, no sé, del planeta Tierra, seguro que sí. Pero nos estamos quedando atrás. Estamos peor que en Alemania, que en Holanda, que en Estados Unidos, que en el Reino Unido, desde luego. Pero... Estamos mejor que Italia, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, me gustaría agradecer al ponente, porque me ha parecido muy acertada. Sobre todo la primera transparencia. He de decir, para empezar, que soy economista. Soy profesor en la Universidad Computense, de análisis económico. Y la verdad es que me he sentido muy identificado con todo lo que has contado. Y me gustaría simplemente dar varias pinceladas. Durante dos años estuve en el Instituto de Estudios Fiscales. Y durante esos dos años, la palabra no corrupción, sino mercado negro, era una palabra tabú. Estamos hablando de una institución pública pagada por todos los españoles. Esto viene a colación de una de las transparencias que nos has puesto. En concreto, con respecto a la de los inspectores de Hacienda, Gesta. Que es un colectivo que quiere presionar, de alguna manera, para aumentar los estudios al respecto. Pero que como todo grupo, es un lobby y quiere más recursos. No hay que engañarse al respecto. Esto también lo contaba un poco para que la gente sea consciente, muchas veces, que para los políticos, rodearse de economistas que publiquen es un problema. No es una bendición. Es decir, si vosotros os fijáis, por secundar un poco las palabras del ponente, ¿quiénes salen en la televisión? ¿Economistas que publiquen? No. Salen en primer lugar, y no es ningún ataque generalizado a ese colectivo, lo que salen son periodistas. En un 95%, hoy te hablan de economía y mañana te hablan de fútbol. Y cinco minutos más tarde te hablan de cualquier otra cosa. Por ejemplo, el cosmos. Dicho esto, para los pocos economistas que salen de televisión, son gente que no ha publicado en su vida. No saben inglés. No han leído un artículo en su vida. Es peor aún, no han salido de España. No conocen lo que es el intercambio intelectual. Y eso es lo que hay. Los economistas que publican no salen en la televisión. No salen en la radio. Y normalmente, de vez en cuando salen en los periódicos. Pero muy pocos. Entonces... Y luego, más allá de eso, y comentando también un poco las palabras que se han dicho al final, por respecto al mundo académico, sí que me gustaría también transmitir una idea positiva. Es verdad lo que ha dicho mi colega, que los profesores universitarios, sobre todo aquellos que tienen una cierta edad, que llegaron en un cierto momento en la universidad española, en las ramas de ciencias sociales, han publicado bastante poco, por no decir nada. Entre otras cosas porque lo encontraron todo fácil. Es decir, había departamentos vacíos, la pirámide poblacional determinaba que hacían falta, de repente, muchos profesores, y se cogían alumnos que estaban acabando la carrera. Se les hacían profesores titulares interinos rápidamente y acababan consolidando la plaza con poco más. Y esos están ahí. Y tienen su puesto de trabajo garantizados. Y el sistema no los puede echar, aunque no hagan nada, en general. Hace falta un gran propósito político para evitar eso. Pero eso es muy complicado. ¿Qué está pasando? Está pasando que las nuevas generaciones, las que llegan, las que viajan, las que presentan en congresos, pues tienen otra situación radicalmente distinta. Esos tienen que publicar, sí o sí. Entonces, me gustaría también hacer ese distingo para que la gente sea consciente que no todos somos iguales. De la misma manera que el ponente al principio ha dicho universidades, luego ha ido precisando y ha dicho departamentos, y luego incluso ha precisado y ha dicho, no, no, más que departamentos, personas. Porque es verdad eso. Y luego ya, por último, porque si no, con respecto al señor Huerta de Soto, bueno, no voy a decir lo que tengo, porque es, en fin, incalificable, se califica a sí mismo. Pero, en fin, le conozco bastante bien, ¿vale? Porque incluso he hablado personalmente con él. Y el problema de este señor, el problema de la escuela austriaca, como bien has dicho, es que no contrasta sus ideas. Se mira al ombligo sistemáticamente. Y el problema es que esta gente, los austriacos y los vicenio navarro, están muy cerca del poder político y económico. Por ejemplo, tú has mencionado a Esperanza Aguirre. Ellos son íntimos. Esperanza Aguirre y Huerta de Soto son amigos que quedan para tomar una cerveza el día de sus cumpleaños. Y luego les tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nada, perdón. Bueno, no tengo nada que comentar. Supongo que estás de acuerdo con la reflexión. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por este punto de vista de todas las escuelas de la economía. Dos preguntas, una muy rápida y otra un poco más que se podría hablar más. La primera es que la economía del bien común, que ahora está tan de moda, es también una propuesta inventada, sin ninguna parte empírica que la soporte. Y la segunda, la segunda pregunta es si, volviendo al neoliberalismo, que entiendo es un poco la política que ejerce el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con sus recomendaciones, por ejemplo, a Grecia, que está matando de hambre a su población. ¿No hay detrás más una intención ideológica que una base empírica en sus recomendaciones? No sé, la primera pregunta, aquí debía poner sistemas económicos utópicos, pero con alguna razón no sale. Sistemas económicos utópicos, economía del mercado muy bien, ¿no? Economía es bien común. Se habla mucho de ella. De las utopías estas que están saliendo últimamente, tal vez sea la que intenta hacer las cosas mejor, porque se basa en una idea económica, y es que si hay externalidades positivas o negativas, deben ser reguladas en el mercado, por ejemplo, negante un impuesto o una subvención. Por ejemplo, si alguien contamina y la contaminación nos importa, como la contaminación no es una cosa, no es un coste social que internalice la empresa porque no paga por contaminar, entonces el recurso del aire o del agua limpia no está contabilizado, para más beneficios, entonces la teoría económica, la teoría económica es una primera edición, donde te dicen cómo funcionan los mercados, te dicen cómo fallan los mercados. Este es uno de los fallos de mercado. Y hay que poner, contamina un impuesto mejor, según qué condiciones, que una regulación estricta. Mejor el impuesto para que se adecue económicamente como mejor sea. Bueno, se basa en esto. Lo que pasa es que luego va listando externalidades, pues según le da este señor, Christian Felber. Por ejemplo, si alguien contamina, pues paga el impuesto, por supuesto. Esto está bien. Falta saber cómo calcular, cuánto nos importa la contaminación y matinar, pero bueno, no, no es... Se puede hacer algo para mejorar. Pero luego habla de que si el que más cobra, no puede cobrar más que tantas veces como lo suena una empresa. ¿Esto por qué? Pues bien, no sé, esto tiene que ser el Estado... ¿En qué beneficia esta regulación? No sabemos, no sabe, él no hace nada de esto. Que si la empresa usa cosas ecológicas, pues mejor que si no las usa. Entonces, si no usan cosas ecológicas, pues impuestos y las usas subvención. ¿Qué es esto del ecológico? Aquí ha habido charlas escépticas, ¿no? Donde hemos tirado el tema del ecológismo. Y bueno, habrá cosas que decir, la huella del carbono, pues no la hace. Pues estará bien, pero los transgénicos, pues igual no está tan bien. El querer decir que eso necesita un impuesto. Bueno, todo depende de lo que quieras meter ahí. Y, en cualquier caso, eso es una pequeña parte de lo que es la economía. Hay muchísimas más cosas que las externalidades, positivas y negativas. Y nada de esto se habla. Lo único que hay ahí son algunas empresas que parece que descolocan el marchango de economía del bien común porque tienen buenas prácticas. Bueno, es un modelo empresarial, de momento, no es un modelo social. La otra pregunta era acerca del neoliberalismo de las instituciones políticas, ¿no? Sí, de Banco Mundial y Fundamentario Internacional. Si sus medidas, sus recomendaciones están más basadas en resultados empíricos contrastados o hay detrás una ideología. Porque a mí me sorprende mucho cómo está matando de hambre a Grecia y cómo poco a poco está aplicando las mismas medidas aquí. Bueno, antes que nada, deberíamos reflexionar en qué momento interviene el Fondo Monetario o el Banco Mundial en el país. Normalmente interviene cuando el país está mal. O sea, que venía de fábrica mal. Y muchas de las cosas que se puede estar sacando, esto lo digo como metodología, para no equivocarnos, para ser justos. El país venía mal de fábrica cuando llega el Fondo Monetario. Cosas que están mal en el país, no se puede sacar al Fondo Monetario. O sea, si Grecia engañó y dijo que tenía unas cuentas que no eran las que eran, pues eso, Fondo Monetario o no Fondo Monetario iba a tener unas consecuencias malas para la población. O sea, la pregunta es, ¿ha ayudado o no ha ayudado lo que dice el Fondo, lo que dice la Troika, lo que dice quien sea? Bueno, pues está difícil la respuesta. Hombre, no veía Grecia pasando normal, tiene su corazoncito y dice, pues, a ver, que todos los europeos son 10 millones, todos con los 400 y pico, vamos a perder la deuda, vamos a darle dinero, que se inviertan y sigan para adelante. Bueno, esto es una posibilidad. Yo la puedo recomendar como persona y creérmela, pero ¿es lo que quieren los europeos? ¿Quieren hacer esto? Grecia puede decir, señores de los europeos, denme el dinero para salir para... Y usted, ¿por qué se gastó su idea de esa manera? ¿Por qué nos engañaron con las cuentas? Ah, sí, pero es la culpa a mí, que soy el gobernante, pero dejen tranquilo a los pensionistas, a los pobres maestros de Grecia, denle dinero a eso. Bueno, ¿no? ¿Sería eso éticamente mejor? Pues no lo sé, igual sí, igual no. Ahora, ¿el fundamentario qué es lo que puede hacer? El fundamentario no está para eso. El fundamentario es... son distintos países del mundo, de la OCDE sobre todo, que tienen admitido unos dineros para dar a ciertos gobiernos en casos de activos. Y lo que le piden es que sean capaces de devolverlo. Te lo vamos a dar, un dinero a esos baratitos, pero tenemos que tener una garantía de que no vas a seguir haciendo los desloches que hacías hasta ahora. Y... Lo que le piden para garantizar que vayan a hacer las cosas bien es lo que dice la economía. Bueno, pues algunas cosas sí, y otras son negociaciones políticas, porque son políticos, son gobiernos los que dan ese dinero. Bueno... Traigando a pasar la historia, no podemos analizar lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Portugal, España, Irlanda, Islandia... Ya vendrán las autopsias... Perdón... Los médicos... La medicina tampoco sabe de que muere todo el mundo hasta que no va a hacer la autopsia. Bueno, ya no sabemos lo que ha pasado con un país hasta que pasen dos años y damos todos los datos. Pero en años precedentes, en otras crisis, pues sí que hemos visto países que han hecho caso al fondo humanitario y países que no han hecho caso al fondo humanitario. No sé si os acordáis de las crisis del sudeste asiático, de los años 90, ¿no? Algunos países siguieron las indicaciones al fondo humanitario, otros no. Bueno, los estudios que están saliendo ya de todo eso, me parece que no hay mucha diferencia. Pero es eso lo que... Pero vamos a... Yo quiero que te pongas en los pies de alguien del Fondo Humanitario Internacional. En épocas precedentes, que es de donde nos viene esta idea del fondo humanitario, y es que... Te vino un país del... Antes se llamaba el tercer mundo, a los emergentes, que... que ha tenido... que... que mantiene algunas empresas públicas para dar su homenaje a él, a sus familias, a sus ayunados. Y tienes el fondo humanitario, y tienes que hacer un poquito por ese país, ¿y qué haces? Le dicen, va, tenga más dinero. ¿Qué es lo que ha hecho alguna vez? Con lo que solo lo hicieron. Sabiendo que no es una oligarquía, que tiene que coger dinero y gastárselo, se decidió que hicieron dinero, que eso estuvo un gran. ¿Qué le dices? No, tenga usted más Estado para poder paliar la pobreza. No es lo que solía pasar. En estos países el Estado no funcionaba bien. Había corrupción por todas partes. Había nepotismo. Bueno, llega un momento en que estos países no son tan infantiles en su desarrollo. Llega un momento en que algunos países son capaces de... de... de organizarse un poco sus cuentas macroeconómicas y decir, no, si usted es monetario, usted me estaba diciendo que debo disminuir el sector público porque es una cosa que derrocha, porque no recaudo impuestos suficientes para desfinanciarlo, porque la deuda que emito para poder financiar este Estado me está costando muchísimo y esto no hace más que acumular mis problemas. bueno, eh... pero mire, yo... yo voy a hacer otra cosa. Voy a mantener algunos gastos del Estado y voy a financiarlos. Voy a ser capaz de recoger impuestos y de no financiarme al 10% o lo que sea de deuda. Bueno, esto era algo que no se conocía hasta que empezó a hacerlo países como Indonesia, como Argentina. Bueno, pues, esto son cosas novedosas. Hasta ahora no haya pasado. Hasta ahora los Estados que iban al Fondo Humanitario eran porque eran los malderrotos directamente. No era porque eran Estados benevolentes, benefactores y con Estados de bienestar, no. Eran los Estados de estos países llenos de populismo y de dictaduras. Eso es lo que había. No sé si te respondo. No tengo una respuesta clara que darte. Yo quiero que mires, que seas abierto para mirar caso por caso. Sí, sí, exactamente si hay una evidencia empírica que es indiscutible de las medidas que, en teoría, sería mejor aplicar o por encima siempre está la capa política interesada que te interesa. No, esto no es tan fácil como eso. Las evidencias están mezcladas. Lo que nadie duda es que si un país tiene problemas de deuda pues tiene que dejar de endeudarse. Ahora, puedes dejar de endeudarte bajando gastos o aumentando impuestos. Tú verás cómo eres capaz de hacerlo. De lo que hay evidencia empírica, y espero que no se nos hayan olvidado los casos de las deudas latinoamericanas o africanas, que eran insostenibles. Esto hay que pararlo. Claro, que en aquellos casos no puede decir más que era deuda obiosa, era un sátrapa que se enduldaba, cogía el prestado de dinero para él y luego que pagara el país. Bueno, y no podía decir, no, que aquellas instituciones privadas y públicas que prestaron dinero a este señor, dictador de genocidia, pues que capichuguen no haberlo hecho. Y tengamos ahora una especie de decálogo moral de que no se preste dinero de esta manera a gente que se lo gasta para lucro personal. Bueno, podría ser. Y puedes tener un argumento para decir que esta deuda vale que no se paguen. Y que a partir de ahora a los que prestan dinero que sepan que si no prestan condiciones, pues pueden perderlo. Pero ahora hace este argumento en Grecia. Grecia ha tenido una democracia. Con sus problemas, lo que quieras, votaban al partido que no era la que te gustaba a ti, pero era la que le gustaban a los griegos. Y Grecia lo pizó con una democracia. Y perfecta, claro. Pero ahora me tengo que decirle a todos los organismos públicos y privados y personas que prestaron dinero a los griegos, que no, que esta es una deuda odiosa. Pero todo esto ya es política. Empezamos en economía, ¿verdad? Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, era solamente para... Tengo la sensación de que vuestra disciplina, bueno, tu disciplina, la economía, es ante todo política, porque cada decisión que adopta o sugiere afecta a decenas, a millones de personas. En concreto, bueno, todo es política porque incluso has puesto aquí un ejemplo, como la revista del top de la economía, diciendo, aquí pública está Krugman. Como, bueno, yo cada vez que leo a este señor, tampoco soy un especialista, soy un director normal de prensa, lo que receta continuamente es bajada de salarios. Diciendo, porque aquí es el más izquierdista de los izquierdistas, como diciendo, fíjate, qué amplitud de miras. No sé hasta qué punto, en el mundillo académico y en la prensa especializada, pues bueno, hay diversidad de opiniones. Hay diversidad de opiniones, desde luego, no las veis. He puesto el ejemplo de Krugman porque es uno conocido. Pero utiliza mucha gente, perdón. Bueno, de hecho, el Luis Navarro lo pone siempre muy bien, excepto cuando dice cosas que él no dice. Claro, Krugman y el Luis Navarro tiene razón Navarro. Todos son decisiones. Cada vez que hay una decisión, cada vez que se toma una decisión, es una decisión política. Pero pasa en economía, pasa en ingeniería, pasa en medicina. Una cosa es que la evidencia científica diga que tal vacuna tiene estos efectos falsos positivos, falsos negativos, y estos efectos secundarios y con este coste, estos son los datos. Pero la decisión de hacerla obligatoria no es una decisión política. A veces los datos te cantan cuál tiene que ser la decisión obvia que hacer, pero no siempre. Pero en cualquier caso, incluso si los números cantan, o sea, que hay cero por ciento de error tipo 1, cero por ciento de error tipo 2, el coste es cero. Hagala, haga obligatoria la vacuna. Así todo, el hecho de decidir que sea obligatoria la vacuna es una decisión política. En economía igual. O sea, tú puedes tener los datos de, mira, esta manera de hacer el sistema público de reparto de pensiones parece que tiene más o menos estas consecuencias. Esta otra manera de hacerlo tiene estas otras. Bueno, ahora, hay que decidir algo. Y lo que se decida, obviamente, es política. Pero los estudios que hay detrás para ver si hacen o no, cuáles son las consecuencias deseadas e indeseadas de los distintos pecanismos económicos, estos pueden estar libres de sesgo. Seguramente no lo estén en una primera instancia. Cada investigador tiene su propio sesgo político seguro. Pero para eso está la repetición de los estudios, la reacción por pares, los congresos científicos y los evaluadores anónimos de las revistas. Y esto es lo que podemos hacer. Pero incluso en la física, o sea, si la ley de la graveza es la que sea, la resistencia de los materiales es la que sea, pero la decisión de hacer un puente aquí es una decisión política. Eso es. Pero que todo sea política no quiere decir que todo es opinable. Es decir, las necesidades son siempre políticas, pero los estudios que avalen, que digan que es que esto lleva estos resultados, eso es lo que tienen los estudios, eso es lo que debemos hacer en la ciencia. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Aplausos. 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 Aplausos.